Ahí está tu abuelita Si Aquí está Choli Y tu mamá Ahí está también Pedrito Tan Pedrito Buenos días Permiso Buenos días Ya le di tiempo Ya Ya Estaba bien Estaba carreriando Dice que yo iba a sacar leña Y mire que ya no nos queda tiempo Pues nada No debes Nos habíamos estado yendo Pobrecito Usted pero aquí no vive solo usted Ya que se fue a las ayudas Con nosotros sacando la lengua por adentro Ah es lo que él dice de ocho tareas Si pues Costado pero mire pues Ahora que no hay para el viaje Que nos toca duro por todos lados En moto Pues si cuesta, en moto cuesta Si Si Pero que hacemos todos Ay 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 Se está molestando Mirad Buenos días Es la carta de invitación Si No es la mía A ver ¿Qué tal Zayga? Pues ahí vamos La hoy tengo la dicha Hasta hoy tengo la dicha de ver a Zayga Ya estaba llorando que no venía Ya lloraba por mí Ya por todo Ojalá que don Pablo no llegue a la casa Que don Pablo no llegue a la casa Decía acá por su familia ¿Por qué? Porque allá nosotros todos los días Nosotros entramos para abajo No A la mía A la mía Y Dios Estaba que ustedes decían Ojalá que yo no viniera Porque no lo hacían No, no se iba allá Ya estaba pensando Porque ni teléfono ni nada Ajá Yo pensé que porque ya no me querían Ajá Yo si me voy a contarle a su tío Si no me va a llevar un chile y tortilla O si no va a comer Se va a ir y le acobre Como siempre una mamá Verdad Ay Dios, olvídese ¿Qué tal Zayga? Estaba viendo un video Que Estaba llorando Jajajaj Ese día como no vine yo Cuanto menos Hoy le traigo un gran mensaje Un gran mensaje duro Miren todo lo que necesito acá Ajá Gracias Pero siéntese ahí Pues déle vuelta para escuchar ¿Quién se te va a llamar? Gracias Ay 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 Hay muchísimo de que hablar hoy aquí Muchísimo Muchísimo Ay Dios mío Pero me promete Levanten su mano así Y ella prometo no enojarme Prometo No enojarme Me lo hago Ay entonces sí Entonces no voy a poder ¿Qué mandas? Hay un gran mensaje duro La verdad que Dios bendiga Toda la gente linda La verdad que... Ah vaya No lo vamos a tener con nadie Lo que se me viene Que hay... ¿Qué es? Tienen comida Ay... Muchas gracias doña Chusita Le agradezco mucho Pero... Póngamelo por ahí Pero... Ya va por el desprezo Ya va por el desprezo Ya va por el desprezo Si no hay yumbo no Ay si me yumbo No hay yumbo a nadie Si no hay yumbo no como eso Ay si no hay yumbo Ay si no hay yumbo Ay si no hay yumbo No este... Si hoy estábamos a... Vamos a salir de una vez De lo que quiere de ahí Y ya Si no hay yumbo Venga si está bien Si no hay yumbo Si ahorita Tiene mucho que hablar Ay Dios mío No me felices Y me acerto más No Es esto que nos agarre la cámara No para pensar más No para pensar más No para pensar más Bueno Si porque Lo que queremos Es que a todos Le bajen la cámara Abadito Le denle un poquito Después le trae un pan Puede Yo le quise Te lo llamaré No no tenga pena Lo bueno es que Miren que sus banquitos Ya le den la cámara Hay los pantones Pero como están así Porque ellos los agarran Para... Y los arrastran Miren que Así ya no pasa No se escuchan La corocha La corocha De verdad A los niños nunca De abajo la cámara Bueno No sé ni por dónde Comen Ay no sé por dónde Comían Para darme 5 Para darme 5 No Saben Les quiero decir algo Llevo ya más de un año De conocerlos A ustedes Gracias Y... Y... Yo... Y pues les cuento que Del tiempo que tengo De conocerlos Yo he venido Y les he llamado La atención Muchas veces ¿Va? Pero... Hay una diferencia Cuando la persona Agarra un consejo Y cuando la persona En vez de agarrar un consejo Más bien se enoja Y eso es lo que nos ha pasado Muchas veces En otros hogares Sí pues Donde... Yo siempre trato La manera de dar un consejo Bueno, yo no regaño Porque regañar Es que venga Y le diga a doña Chucita Bueno, doña Chucita Y usted no sabe que esto Y eso Como que hacer uno Como que hacer uno Muy... No, siento que es como hacer uno Muy brusco Sí pues O abusivo Y yo... Creo yo no he sido así No, ni también en otra Pues... Yo estoy en toda la razón ¿Verdad? Porque a veces uno no... No... No colabora ¿Verdad? Porque la verdad Pues el tiempo Nosotros mire hoy Y gracias a Dios No nos llevó Porque todavía está atrasado Pero a veces A las 6 de la mañana Todo el día Hasta las 5 o 6 de la tarde En fin Entonces Gaby Lleva a la escuela Y David Se queda con los nenes Y por fin Que David no la niña No puede Pues sólo él La aceptó Y ahí que se quemaron Los palos De unos postes Ahora de luz No había luz Y tenía ropa Ella se puso a lavar Eso estábamos pendiendo Que ella le decía Si no se se caen Los pañales O sea que por eso No había luz ayer Que eran postes así De palos Y se quemaron Y no hubo luz Y entonces Nosotros aquí Sin luz No tenemos algo Y jala Y como Lo único que me ayudaba Era el palito Pero ahora como lo bote Entonces sólo un pedazo De costanera Puse y ahí Jalando el agua Porque no nos queda de otra Y hacia nos estábamos Entonces le digo yo Nosotros no nos enojamos Porque usted venga Y nos dé un consejo Porque no lo tomo Como regaño Eso es un consejo Una llamada de atención No es regaño Bueno pues eso me gusta Porque como les digo Yo he venido En varias ocasiones Y le he dicho Incluso tras de cámara Yo le he dicho A Añachucita Añachucita Por favor Mantengan aseaditos Y tan chulo Que es vivir en los limpios Que es chulo Así es Pero lo que quiero llegar En ningún momento Ella ha dicho Bueno pues que le importa A un Pablo Etc 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 Incluso le he llamado La atención A Zaira también Pero Zaira En ningún momento Tampoco ella Se ha volteado contra mí En alegarme O en decirme cosas Y en realidad Yo creo que por eso Se ha ganado el corazón De mucha gente Siempre son humildes Siempre son sencillos Y me gusta la sinceridad De ustedes Incluso Zaira también Que se ha ganado el cariño De las personas Porque ella es bien sincera Y lo que dice Lo dice Y dice que Si al rato La están tratando mal O bien Ella lo dice Y se saca eso Ajá Entonces Pues Como les digo Acá Estamos siempre con ellos Y hasta el sol de hoy Las cosas caminan bien Con ustedes Gracias a Dios Y como les digo Gracias a todas las personas Que nos han tomado aprecio Nosotros no Como les he dicho Yo tal vez Nosotros no tenemos Un buen perfume Un buen vistario Un buen par de zapatos Toda la vida Nos hemos vivido En la humildad Y así nos hemos creado Y si ahora A veces la gente dice Son creídos Porque tienen una buena casa Eso es mentira Le digo yo Porque Yo no me creo Yo solo le doy gracias A Dios Y a las buenas personas Que nos tomaron un aprecio Y que me tienen Le damos este techo Y que Que gracias a Dios Pues estoy bien Puedo decir Porque como estabas Viendo debajo De un Debajo del agua Llevando agua Y malos tratos Pero gracias a Dios Ahora no Duermo Me levanto Con la paz de Dios Que bendición Que bendición Es una gran bendición Y antes Aquí estábamos nosotros Con rum La moto Tip tip Ay no gusto Para la letra Y todo eso Gracias a todos Los lindos suscriptores Que le mandaron a pagar Y miren Otra cosa Que doña Chusita Me gusta Le estoy sincero Porque he visto A otras personas Que hacen promesas Delante de Dios Dice Y no la cumplen Y ella no le prometió A Dios Solo me dijo Don Pablo Le prometo Que ya no me voy a meter Más a deudas Porque cuesta Cuesta No me dejan esos cobradores Y desde entonces Yo no sé O tal vez Va a tener alguna su deuda Y dice a los cobradores Pues oye No lo voy a dar Venga tal día Pero desde entonces Pero yo ya no sabe Cuando venimos Ah de cuando me agarra el sofre No Pero desde entonces Yo no miro Yo no miro Ningún cobrador Que se pare ahí Porque le debe la muchacha Y vienen Y dejan aquí La cota Bueno se los voy a dar Pero no es por usted O por Saida Tampoco Va Ay que bueno Eso es lo bueno que hoy Pues duermen tranquilos Así es Como dice la Biblia En paz me acostaré Y así mismo dormiré Así es Porque solo tú Me haces vivir confiado Así es Duermen tranquilito Gracias a todas estas gente lindas Que han ayudado a esta familia Así es No tienen deudas Nada más van luchando Para su comidita De todos los días Así es Así es Así que Saida ¿Qué opinas de todo esto Que estamos platicando? ¿Qué opinas de todo esto? Los directores a veces se sienten Deshonrados Deshonrados Porque cuando están necesitados Son una cosa Pero cuando ya están establecidos Cambian Y ahí empiezan los problemas Y que etc. 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 Pues yo les digo a ustedes Sigan así Sigan siempre siendo humildes Porque mientras sean así Las personas siempre las van a querer Las personas Aunque sea una cosita Va a llegar a nuestras vidas Yo se lo digo a ellas Nosotros no Como le digo A veces aquí Pues ahora nos han buscado Hay gente que viene a ofrecer los lavados O que torteados Le digo No voy porque pagan un poquito Y otra de que no Para lavar Miren unos grandes baños Y que lo poquitillo Miren